Si tú estás conmigo, se me está para el corazón vacío Están juntos brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si tú estás conmigo, que no te agrada, me muero de frío No hay cuanto te amo, si me estás conmigo, pierdo los sentidos No hay tanto que evitar, no hay nada que decir No hay nada que decir, no hay nada que decir Si tú estás conmigo, que no te agrada, me muero de frío Si tú estás conmigo, que no te agrada, me muero de frío Si no estás conmigo, se me escapa el aire y el corazón